Soy Federico Schneidewin de Contento Wines, que es un proyecto que elabora vinos distintos, preferentemente únicos y de Un Buen Día, un programa de radio de pensamiento netamente positivo y nos sumamos a la semana del emprendedor con una charla sobre cómo emprender proyectos relacionados con la gastronomía y también con un programa exclusivo de Un Buen Día relacionado con la semana del emprendedor. ¡Sumate a la semana del emprendedor!